Amigos, ¿cómo están? Amigos, amigas de Facebook, de YouTube. Esta vez nos encontramos aquí en San Juan Bautista, Juygatlan. Estamos entre calle Constitución y esta calle que estamos aquí ahorita parados es calle Centenario. Entonces, pues es un rinconcito, vamos a decir, aquí de San Juan Bautista, Juygatlan. Como referencia aquí en la esquina está el billar. El billar entre calle Constitución y calle Centenario. Abajito está el doctor Chel, su consultorio. El pediatra doctor Ilese Ponce. Y bueno, aquí nosotros queremos hacer referencia a este lugar. Este es un, vamos a decir, un comedor. Un comedorcito. Un pequeño comedor, vamos a decir así. Mi amigo Zenón es un amigo que ya conozco ya de hace muchos años. Y bueno, él es una persona muy trabajadora. Él es albañil, es panadero, es repostero. Y bueno, su esposa, su familia se dedica a hacer comida. En este caso, pues aquí en este lugarcito que le vamos a mostrar. Aquí ellos venden la comida tradicional, que son las empanadas, las memelitas, tortillas de mano. También venden comida así, comida corrida, pero con tortillas de mano hechas a comal. Vamos a este, aquí ya le pedimos permiso aquí a nuestro amigo Zenón. Él nos va a permitir pasar a su negocio y vamos a grabar un poquito ahí para que vean ustedes que es un ambiente muy tranquilo. Es un ambiente familiar para que vengan a disfrutar de las memelitas, picadas. Y para que vean más o menos cómo se realiza todo esto. Vamos, nos invitas a ver. Sí, sí, pase. Ahora sí que aquí les ofrecemos los productos que se venden aquí en el comercio. Muy bien, pues aquí nos encontramos en este lugarcito. Es un lugarcito relativamente pequeño, pero el ambiente, pues el ambiente es familiar. Y aquí, bueno, vamos a ver aquí tantito cómo elaboran aquí lo que nos ofrecen, que son las memelitas, las empanadas. A ver, pasa por aquí, este, por favor, este, camarógrafo. Pues aquí tenemos en esta parte, esta parte, vamos a decir, la parte de la cocina, la parte donde se elaboran los alimentos. La señora es esposa de aquí de nuestro amigo Zenón. ¿Cómo se llama tu esposa? Ángela. Ángela, bueno. Ahorita no la podemos interrumpir mucho porque pues está elaborando aquí los alimentos. Bueno, ella es, este, la señora Ángela, es esposa del amigo Zenón. Y ahí se ve ahí, pues, este, lo que es, este, la, el comal. Ahí va a preparar más memelitas. Son memelitas picadas, así se le llama, ¿verdad? Sí, picaditas. Picaditas, exactamente, así se le llama. Y pues como ustedes podrán ver, pues es, es la forma de cómo, este, se elabora aquí, este, este, estos ricos alimentos. Es una comida tradicional que aquí en este estado de Oaxaca, pues es muy, este, pues es muy tradicional. Muy bien. Y pues en esa área de, por ahí tenemos también, este, lo que es, este, pues las mesas, vamos a decir así. Como les vuelvo a repetir, es un lugar, este, es un lugar, este, poco pequeño, pero pues muy, muy, muy tranquilo, muy familiar. Este, vamos a decir así, ahorita el tiempo está muy, este, muy favorable. Este, pues ahí está saludando a la cámara por ahí el amigo Neutrón. Así lo conozco. Así lo conozco. Bueno, bueno, relativamente, ellos son, son personas también muy trabajadoras. Ahí, este, del, del, este, famoso servicio ahí de las grúas y la mecánica y la electricidad. Ellos son muy famosos aquí en Cucatlan. Más conocido como el amigo Mi Sangre. Pues, este, bueno, nos van a disculpar aquí, pues les estamos interrumpiendo sus sagrados alimentos. Bueno, pero, ahí está. Bueno, ahora sí que, ahora sí que aquí en Cucatlan ellos son muy famosos. Este, y bueno, y ahí está. Bueno, eso, eso es, este, lo que nosotros les podemos mostrar, amigos, amigas de, de, de YouTube. A tres pesos las memelas. A tres pesos las memelas. Y bueno, él es, este, él es Zenón. Este, tu nombre completo, Zenón. Zenón Jiménez. Zenón Jiménez. Osorio. Osorio. Sí, así es. Exactamente, muy bien. Sí. Y ya, este, él, él es mi camarógrafo, mi camarógrafo, él es mi hijo, ¿eh? Él es el que me ayuda ahí en la, en la toma de los, de los videos. Bueno, pues, este, pues, amigos, ¿qué te digo? Pues, amigos, este, cuando ustedes gusten venir aquí a, este, aquí a San Juan Bautista, Cucatlan, pues, yo les invito para que vengan aquí a este comedor del amigo Zenón. Ya, este, ya la dirección, ya se las mencionamos. Es, este, Constitución y Centenario, ¿verdad? Centenario, la, la, la casita, pues, la, la fachada, ¿no? No es una fachada así de un gran restaurante y es un VIP, ¿no? Pero es un, es un lugar muy, muy sencillo, muy tranquilo. Aquí ellos son muy amables y sobre todo, sobre todo les recomendamos el sazón, el sabor, porque es una, es una comida, este, tradicional hecha. Hecha a leña, a base de leña, comal de barro y sobre todo, como decimos, hechas a mano las tortillas, ¿verdad? Aquí les van a atender, vamos a decir así, todo, todo calientito, todo lo sirven al momento. Y, este, lo que más, bueno, lo más sabroso. Otra, dos, a las seis. Lo más sabroso son las tortillas a mano, habiendo tortillas a mano, aunque son los frijolitos embarrados, ¿verdad? Pero la tortilla a mano es muy sabroso. A masa y calientita. Exactamente, exactamente. Entonces, pues, ahí está el amigo Zenón, ahí está este, su muchacho, ¿cómo se llama? José Luis. José Luis. Él es un, una parte bastante importante aquí también en este, en el, en el trabajo, en la elaboración, porque él, este, como, como familia, ellos siempre están muy unidos. José Luis lo ayuda bastante el amigo Zenón en todo. En albañilería, en, este, también hacemos donas, hacemos empanaditas de arroz con leche y también ofrecemos a los amigos, también los que gustan, pues, este, acercarse y cuando gusten, pues, aquí los esperamos. Donas, donas, arroz con leche, empanaditas de arroz con leche, muy bien. Es una persona muy trabajadora, o sea, mi respeto, porque él luego ahí anda, sí, ahí anda caminando, anda ofreciendo sus donas, no le da pena, este, vender, ofrecer, caminar y mientras sea un trabajo honrado, yo creo que es lo más bonito, tener un trabajo honrado y, este, para poder ganar el sustento, pero, pero limpiamente, ¿no? Entonces, pues, a mí me dio mucho gusto, amigos, amigas, que me hayan acompañado en este, en este, este, bonito video para todos ustedes y, bueno, eso es todo. Espero que, este, los que visiten Cucatlan vengan a este rinconcito, a este lugarcito en donde se come sabroso y, y sobre todo, económico también, ¿sale? Sí. Muy bien, amigos, pues, este, ahí está, despídete de la cámara, Zenón. Dale, pues, yo los invito a los amigos, los que gusten, este, lo sé que los que vienen a, a nuestro pueblo, ¿no? A los que vienen, este, ahora sí a, este, a paseo, a todo, pues, aquí vienen, este, que pasen a visitarnos aquí, en el lugar donde nosotros nos encontramos, pues, nosotros te ofrecemos, este, empanadas, este, ahora sí que, empanadas de amarillo, de verde, flor de calabaza y, este, y tortillas de mano. Y tortillas de mano. Calientitas, ¿eh? El comal. Muy bien. De beber también, este, los ofreces a los comensales de beber, sí. También. Cerveza, refresco. Refresco, así que de, todo un poco, lo que es de sabor, de sabor, o sea, de refresco y cerveza también, sí, lo que van a echarse un, ahora sí que cuando comen, así su platillo, a veces quieren, en lugar de un chesquito, una fría. Una marguita, ándale, sí, así se le llama, ¿no? El número, pues, este, dos, treinta y seis, ciento diecisiete, treinta, cincuenta y ocho. Dos, treinta y seis, ciento dieciséis, treinta, cincuenta y ocho. Dos, treinta y seis, ciento diecisiete, treinta, cincuenta y ocho. Bueno, ese es el número porque también tienen el servicio, ¿tienen servicio a domicilio? Sí, 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 ese es el número. También tienen el servicio a domicilio, entonces cualquier cosa que, oye, que no quiero salir de casa, le hablan a ese número, al amigo Zenón o a su esposa o al muchacho, ¿cómo se llama ese? José Luis. José Luis. Ellos están a la orden y ya se les manda, ¿no? Sí, ya sí. Bueno, ese es el servicio que les ofrece aquí nuestro amigo Zenón. Este, tiene nombre el comedorcito, mientras no, ¿verdad? Sí, sí. Comedor Las Palmeras. Ah, muy bien, comedor Las Palmeras, dice, así está, este, bueno, este, así lo subieron al Face, ¿no? Entonces, para que por ahí más o menos, si ven ese, ese, este, comercial o ese anuncio en el Facebook, pues ya van a, van a saber de qué se trata. Sale amigos, nos vemos, me dio un gusto estar con ustedes, su amigo y servidor Ramón Cruz, como siempre, deseándole lo mejor de lo mejor. Nos vemos en el próximo video, si les gustó este video, denle por ahí manita para arriba y si no, no se preocupen, vamos a continuar subiendo más videos para todos ustedes. Gracias, nos vemos en la próxima. Gracias.